Se va guiando por la luna y las estrellas va contando una fórmula Y cuando ya se acerca su delta glorioso, se hace más lento, más oscuro y más grandioso El verso a tuya le da sobre el mar, escribe, bañando las azules aguas del caribe Pasaban muchas de los que se encuentran en Antigua, hay otra y de esa 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 y la paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!